... Seguimos con los aprendidos, en este caso tiene que ver con un intento de robo en una vivienda de Villa del Parque, personal del comando de patrullas, tras tomar conocimiento sobre este intento de ilícito en un domicilio ubicado en Gaucho Argentino, de Villa del Parque, en donde un sujeto previo a cortar alambrado perimetral quiso sustraer objetos de un patio interno. Bueno, llegaron hasta el lugar distintos móviles policiales y en calle Borchex y Carlos Tecedor advirtieron la presencia de una persona con idénticas características, hablamos de físicas y en relación a su ropa, que aportaron los testigos, que pudo recoger el personal que llegó al domicilio donde ocurrió esta tentativa de robo. Así es como la policía terminó aprendiendo a este sujeto por el ilícito. Se lo trasladó a sede policial y se lo puso también a disposición de la justicia.